Regresamos a las entrevistas con Cascante Televisión... ...en estas estaciones sonoras... ...corre un poquito de cierzo en honor a la emisora que nos da nombre... ...y sin más dilación, cuatro años y tres meses después... ...volvemos a estar con estos cuatro señores en Cascante... ...que tan gratísimo recuerdo dejaron en aquel... ...en el patio de las escuelas que lo tenemos a escasos... ...300 metros... ...¿A Bote Pronto qué recordáis de aquello? Bueno, fue una noche muy movida... ...el concierto fue muy guayo... ...personalmente vuelvo a ese concierto... ...a veces lo veo, casi nunca vemos los conciertos... ...pero ese sí lo recuerdo... ...y sobre todo el trato y el cariño con el que nos acogieron... ...y luego recuerdo que la noche se alargó bastante... ...eso sí lo recuerdo. Eso por desgracia no va a poder ocurrir hoy... ...porque tenemos el puñetero toque de queda... ...que nos clavan en Navarra... ...no sé por ahí por vuestra tierra así y está... ...pero bueno, oye, lo disfrutaremos... ...lo comentábamos en la entrevista en la radio... ...yo personalmente y creo que muchísima gente recuerda ese concierto... ...como avasallador, arrollador... ...para documentar la entrevista... ...y lo que hemos ido escribiendo en redes... ...me lo he vuelto a ver y recuerdo a un Abraham desatado... ...que hasta la sexta o séptima canción... ...después de ese primer hola no volvió a hablar por motivos evidentes... ...porque ibas a lo que ibas a hablar... ...ibas a darlo absolutamente todo. Bueno, esperemos que con los años no haya cambiado eso... ...sí, sí, es lo que decía Luis, que lo recordamos... ...bueno, fue la gira del segundo disco, creo, ¿no? O sea que ya eran conciertos bastante distintos... ...a lo que hacemos ahora... ...pero en el fondo sigue siendo la misma energía la del grupo... ...o sea que el concierto que haremos hoy tendrá... ...de alguna manera os recordará bastante aquel día. Eso sí, es verdad que... ...para esta gira que recomenzasteis el 9 de julio del mes pasado... ...estáis variando un poco el repertorio, formato, alguna versión... ...incluso caerá ese niño futuro de Rafa Berrio... ...no sé, ¿cómo os enfrentáis a esta movida de ver gente sentada... ...en butaquitas que normalmente son para ver cine al aire libre en verano? Bueno, es difícil, ¿no? Porque nosotros, nuestro objetivo siempre es el contrario, ¿no? El que la gente baile, el que la gente esté de pie... ...y bueno, aunque nosotros lo hacemos como los conciertos de antes... ...sí que vemos esa contención, ¿no? ...en el público y es una pena, ¿no? Es una pena y al final, pues bueno... ...nos vemos ahí un poco castigados... ...sobre todo el sector del espectáculo con todas estas normas... ...cosa que en las playas y en otros lugares pues no sucede, ¿no? ...entonces pues... ...pero bien, bien, nosotros la verdad que lo disfrutamos todo lo que podemos. Oye, que algo más reciente, ¿qué tal el otro día por Aranda? ¿Bien todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Que sin querer lo que decíamos, robar más tiempo... ...sabemos que se están escribiendo cositas nuevas, que se están haciendo cositas nuevas... ...sería la hostia, ya no sé si podría caer algo nuevo por ahí... ...pero también os digo que si... Acapela. Acapela, bueno... No, vais a hacer felices a muchas personas... ...vais a hacer felices a muchas personas... ...porque dejasteis una impronta maravillosa, de verdad... ...perdona que vuelva a ti, pero lo comentábamos en la entrevista... ...en aquel 2017, León Benavente estaba ya con la curva geométrica hacia arriba... ...pero es que yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre... ...que mi padre es muy musiquero... ...y dijo, pero qué cojones habéis traído aquí, quién es esta gente, qué bueno... ...y ya quedó como eso... ...ya cuando anunciamos que venía León Benavente, ya el año pasado... ...fue como, bah, lo queremos. Pues nada, dile a tu padre que muchas gracias por el comentario que te... ...sí, no sé, bueno, la verdad es que estás diciendo tanto que os gustó aquel concierto... ...que a ver si esperemos que hoy también nos estáis poniendo el listón muy alto... ...no sé, bueno, parece que no, pero en cuatro años hemos hecho muchísimos conciertos... ...hemos hecho más canciones, el espectáculo, pues eso, lo que te decía antes... ...no deja de perder esa energía... ...pero es verdad que lo que hemos hecho este verano, pues también tiene algo como de adaptarse... ...a, dentro de las posibilidades del repertorio de León Benavente... ...que tampoco es que sea una música... ...bueno, como demasiado estática... ...pero, pero bueno, sí hay como eso, como canciones... ...un poco, una energía un poco distinta me imagino a la de aquel concierto, a la de aquella gira. Ayer con los calaventos fue complicado que la gente se estuviera en la silla y... ...bueno, es que es lógico que... ...es lógico, el ser humano necesita... ...habrá Ana, por eso que tienes la cachofa en la mano para el nombre de mío... ...y haciendo extensiva a Radio 7 y estaciones, gracias por volver... ...gracias a vosotros... ...nos tratáis muy bien además, bueno, siempre que venimos esto es como... ...nos llevamos, vamos siempre llenos de viandas ahí, es una maravilla esto... ...vale, gracias... ...gracias.